Hay mucha gente que cree que es de la clase media, cree que para ser de la clase media tienen que poder cubrir gastos como la educación privada, la salud privada, un flat screen TV, un auto que tiene no más de 5 años, y además la confianza en la estabilidad de los ingresos. Pero esos gastos realmente no son para alguien que gana 6.500 por mes. Entonces, como economista, yo no podría decir que alguien que puede cubrir esos gastos realmente es de la clase media. Entonces, ¿quiénes son? Hoy, 2013, tu grupo supuestamente es reconocido, pero la verdad es que vos no ves un peso, salvo por alguna gira en las dos mismas putas universidades de Estados Unidos que los invitan siempre. Tu economía se basa en 2.000 pesos de clases del IUNA y en las coreografías que haces para obras de otros. 7 de septiembre. Querido Arejo, no sé si esto quedó claro en el mes anterior, pero los gastos de hotel y pasaje necesitamos que los hagas vos con tu tarjeta de crédito y nosotros te devolvemos el dinero contra factura. Saludos. Vas ya. Escuela del Sol, sala de 2, 1.464 con 75. 75. La Vaca de Humahuaca, sala de 2, 1.420. Niñera más empleada doméstica, 2.200. Y yo, 2.400. ¡Vamos! ¡Vamos! Hora. Prega. 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 Gracias por ver el video.